¡Hey bellezas! Bienvenidas al nuevo tutorial de Halloween Comienzo aplicando la base Utilizo una base muy cubriente Y la aplico tanto en cara Cuello y escote O sea, toda la zona que queda vista Ahora con aquacolor negro voy a ir haciendo la forma de los ojos Y lo que hago es darle la forma Y luego rellenarlo completamente de negro Con un lápiz negro voy a delinear el interior del ojo Ahora con aquacolor rojo Bordeo todo el maquillaje que hemos hecho antes O sea, toda la forma de los ojos Le doy otra capita pero en rojo Ahora con un pincelito de lengua de gato Voy a hacerle formita a ese ojo Esto es muy difícil de explicar, perdonadme ¿Veis? Es tan simple como irlo apoyando Y ya se va quedando la forma Voy a hacer el corazoncito No me tengáis muy en cuenta Porque soy muy mala dibujando corazones Tanto aquí como en el papel Y también soy muy mala dibujando estrellas Ya lo vais a ver Con el pincel más finito que tengáis Es con el que tenéis que hacer esto Porque es muy 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 finito Y muy pequeño Ahí dibujo la coronita Como veis ahora lo que estoy haciendo Son todos los detallitos Voy a maquillar la nariz Todo eso lo estoy haciendo con aquacolores Y como veis estoy dejando la zona más cerca de los agujerillos de la nariz Sin maquillar Porque este personaje lo lleva en amarillo No entiendo el porqué Pero yo lo sigo todo al pie de la letra Ya sé que no os emociona verme en mis fosas nasales Bueno, me maquillo la barbilla que lleva como una especie de florecita Voy a ir dándole color a la forma del ojo Primero el amarillo Luego el naranja Aquí me sale un poquito de plano Lo único que estoy haciendo es con el naranja perfilar la flor que hice en la barbilla Esa posi sexy y agañan Ahora maquillo los labios También lo hago con aquacolor Y lo que voy a hacer es Las comisuras las voy a alargar un poquito Y las voy a maquillar hacia arriba Para que parezca que estoy sonriendo Con un puntero de los de maquillar las uñas Voy haciendo puntitos Que con esto queda muchísimo mejor que con el pincel Y ahora voy a ir haciendo con un pincelito de delinear Las rayitas como de la boca, de los dientes Pues estas rajitas que se maquillan siempre Pues vamos a hacer Ahora voy a hacer unas estrellas Las empecé primero con un delineador Y luego ya les terminé de dar forma con el aquacolor Y como os he dicho Soy muy mala dibujando estrellas Esta es la parte clave Que es el pigmento Lumi de Sugar Peel Que es que me encanta Mirad que tono dejan los ojos Ahora un buen delineado Sigo utilizando el mismo delineador de antes Y vuelvo a hacer puntitos Y vuelvo a hacer puntitos Esta vez en rojo en la parte interna Aquí lo que he hecho ha sido mezclar Glicerina con un pigmento dorado Esto se lo vi a Miki del canal Glam Man Glor Creo que se dice así De todos modos en la cajita de información Os dejo el vídeo del que os hablo Porque no tenía el aquacolor dorado Y lo hice con esto Lo único que es un producto Que lo tenéis que dejar secar muy bien Porque yo me maquillé toda la zona del cuello Y luego os estropeo Ya me vais a ver que aparece mi reacción Y esto no tiene ningún patrón Simplemente voy haciendo las formitas como quiero Voy poniendo puntitos Y ya está Aplico pestañas postizas Y pongo unas pestañas que sean kilométricas En la cajita de información os voy a poner todos los productos utilizados Y os voy a poner también la numeración de estas pestañas y de dónde son Aplico máscara de pestañas Y vamos a poner lentillas Peluca Y aquí veis cuando me doy cuenta de que se me ha ido todo el maquillaje que me había hecho en el cuello Ups Así que fuera Con ayuda de mi azafato me voy a poner la peluca Porque mi peluca tiene flequillos Por lo tanto me la he puesto del revés Para que así no se quede No tape el maquillaje, vamos Me hago una coleta Me peino un poquito Para que siga sin tapar el maquillaje Y ahí estaba con mucho miedo De que no se me fuera nada de los dorados Aquí mi azafato me pasa mi sombrero Que me he hecho un sombrero con goma eva Unas borlitas y unas calaveritas que tenía yo por ahí Y lo único pues que Me quita visión Me recordó que me tenía que poner los claveles Que casi se me olvidan Que esto venía muy bien para levantar un poco el ala del sombrero Y lista Me echan a mano otra vez el azafato Para que el sombrero Deje de tapar toda la cara Y ya estoy lista Para mi fiesta de los muertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!